La siguiente nota tiene que ver con un hecho lamentable. Una abuela que estaba caminando por una plaza, más precisamente la plaza que está en el barrio El Rocío, fue atacada por tres perros que son de la calle, entre ellos un pitbull. Las lesiones que sufrió fueron bastante importantes, la tuvieron que llevar al hospital, tenía un brazo prácticamente desgarrado. Bueno, como les decía, lesiones importantísimas sufrió esta señora, que aparte viene arrastrando una enfermedad, y bueno, no está de muy buen ánimo que digamos, pero tuvo la gentileza y la amabilidad de recibirnos en su casa, estuvimos charlando con ella, y ella nos cuenta qué fue lo que pasó. Estuvimos con Felisa, que es la persona en cuestión. Yo fui a caminar a la plaza, y después me venía a mi casa, había cuatro perros durmiendo en la vereda, y ahí sin que yo le haga nada me atacaron, y yo gritaba, gritaba, nadie salió. Y cuando después se cansaron de morderme, parece que se cansaron, no sé, y me dejaron. Y yo caminé, hacía unos pasos y parecía que me iba a desmayar, y ahí salió un hombre y me agarró, me puso en una silla, me dio agua, llamaron la ambulancia, y de ahí me llevaron, yo estaba sola, me llevaron al hospital de Varela, y ahí me llevaron al quirófano, no sé, me dormieron, no sé qué me hicieron, me cosieron, no sé, algo, porque tengo el brazo todo hecho pedazo, y las piernas. ¿El brazo está muy lastimado? Muy lastimado, sí, me faltan pedazos, me hizo, me sacaron pedazos los perros. Y las piernas. ¿Las piernas también? Sí, las dos piernas. Sí, dijo que es muy peligroso, que riesgo de infección, y que no sabe cómo me va a quedar el brazo, dijo la doctora. Incluso usted me decía que no le cortaron el brazo de casualidad. Dijo la doctora que no me amputaron el brazo por una casualidad, porque los pitbulles tienen mucha fuerza en las mandíbulas. ¿Esos perros que son de algún vecino de acá de la zona? Esos perros dicen que están abandonados, que los dueños se fueron a vivir a Neuquén, y los dejaron en la vereda. Entonces los vecinos le dan de comer, y ellos siguen durmiendo en la vereda. Incluso alguien le hizo una casita en la plaza, y ahí duermen, en la casita esa. Tenemos que pensar que enfrente de la plaza esa donde están los perros hay una escuela, ¿no? Un colegio, un colegio, sí. Ahí, hay chicos. Y ya, dice, es el tercer caso que muerden las personas. Antenocho creo que le agarró a otro muchacho. Lo mordió también. Y usted me decía que recurrió a varios lugares y no tuvo ninguna respuesta, ¿no? Sí, fuimos a la comisaría, la comisaría dijo que no, que a Zonosi, fuimos a Zonosi, dijo que ellos no se pueden hacer cargo porque por la protección de... ¿Qué dijo, Verónica? La protección de animales. Sí, que no, que no se pueden hacer cargo, que no sé qué vamos a hacer nosotros, no sé. Claro, o sea, nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Hasta que maten a alguien. Sí, 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 los perros siguen ahí. Yo ya ni quiero que mi hija, ni mi nieta, ni yo pasar por ahí. No, me imagino. Sí, 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 ahí, chicos. Así que yo quedé, incluso estoy con tranquilizante porque fue muy traumático.